La sensación de dejar el currículum y no saber lo que pasa es una de las peores interrogantes al momento de estar buscando trabajo. Es por ello que la Oficina de Información Laboral, o MIL, cuenta con un nuevo proceso de contratación directa, sin intermediarios ni largas esperas de un llamado que probablemente nunca llegue. Se trata de un proceso de ingreso mucho más rápido y con una estrategia de inducción inmediata. Las empresas que son nuestros aliados estratégicos nos están dando la facilidad de que las personas vengan a lo MIL, se inscriban para directamente entrar al proceso de inducción a la empresa. Entonces en esa jornada la persona va a pasar por todo el proceso, cosa que quede lista para que después, no sé, dos días después se incorpore inmediatamente a trabajar. Principalmente el rubro y la necesidad que están teniendo las empresas hoy en día es operarios de producción. Bueno, es sistema de turnos, solamente necesitan tener su currículum para poder nosotros acceder a sus contactos, a sus direcciones. Cantidad vacante, 1.700, 2.000 entre todo lo que necesitamos acá en la zona. Los procesos cada vez se alargan más, entonces igual se da una continuidad que tal vez la persona casi logra el año dentro de la empresa trabajando de forma continua. Los procesos para poder postular ya comenzaron. Lo único que debe hacer es dirigirse directamente a la oficina de lo MIL, consultar por el puesto a disposición, realizar la inducción y en un plazo menor a una semana ya estar trabajando en el puesto escogido. Esta semana estamos con la primera empresa que ya hoy día a las 3 de la tarde es el primer proceso de inducción para que ingresen a trabajar este mismo jueves. Y la otra ya hay una para ahora para fin de mes, otra para el primero de diciembre, entonces estamos así como muy rápido. Ahora ya, no, si tienen que unir ahora ya. Bueno, las principales empresas con las que estamos trabajando hoy en día y que se activó la temporada ahora agroindustrial, que es Kelen o Planta Merquén, donde estaba ex David del Curto antes, y bueno, a Concagua Food, que también estamos trabajando hace mucho tiempo ya con ellos. Así que con esas dos estamos con temas de inducción. ¿Qué quiere decir esto? Ya los invitamos a todos a que ya se acerquen desde el día de hoy, como decía Daniel anteriormente, a dejar sus currículum acá con nosotros. Nosotros les agendamos una fecha y una hora específica y dos o tres días ya están trabajando. Los invitamos a todos a que se acerquen a la oficina de acá de los mil en Balmaceda 305, como referencia frente al Banco Estado, de 8.30 a 14 horas de atención de público. Más de 3.000 puestos hay a disposición en la comuna con este proceso, entendiendo que la gran mayoría son para operarios de producción, pudiendo optar a una continuidad de más de seis meses de trabajo. Solo debe dirigirse al centro histórico con su currículum, donde le destinan una hora de inducción y en un plazo corto estar trabajando. Oportunidades que se están disponiendo en la comuna para mejorar los procesos de contratación y facilitar la búsqueda para los vecinos y vecinas de Buin. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!